Hola amigos de Emprendetube, estamos en una nueva entrevista emprendedora. Hoy día estamos de nuevo con un capítulo más internacional. Hace un tiempo tuvimos a Yeres Musiet en el canal y les había comentado que íbamos a empezar con tener algunos invitados emprendedores de otras latitudes del mundo y hoy día estamos partiendo con una segunda entrevista en esa línea. Y estamos junto a Patti Musiet, quien es psicóloga y emprendedora y ella es chilena, originalmente hoy día está viviendo y emprendiendo en Estados Unidos. Ya nos va a contar obviamente un poco más de eso. Y también estamos con Raquel Cadavid, quien es artista, diseñadora de modas y emprendedora también y ella es colombiana. Así que muy bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Muchas gracias por invitarnos, Marco. Estamos súper contentas de poder estar aquí hoy día y poder contarte un poco toda nuestra historia, nuestro cuento. La semejante novela. Marco, mucho gusto. Bueno, gracias por invitarnos a tu programa. La verdad que estamos muy contentas porque es una gran oportunidad para contar muchas cosas y todo lo que estamos haciendo. Perfecto. Esa es la idea y siempre la idea es transmitir también ese entusiasmo que en general tenemos los emprendedores. Lo primero, preguntarles, porque en realidad yo a Patricia la conozco hace bastantes años. Patricia, de hecho, es la esposa de Jerry, que fue nuestro invitado, que les comentaba hace poco. Además, Jerry fue mi socio por varios años y que en realidad tenemos una relación de amistad, de cariño ya de bastantes años. Y, como les decía, Patricia hoy día se fue de Chile, está viviendo en Estados Unidos. Tú, Raquel, entiendo que hoy día estás en México. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se juntaron y empezaron a hacer cosas juntas? Contamos, Patricia. Lo que se pueda contar, porque el video... Todo se puede contar. La historia es una historia súper... Bueno, la hemos contado un par de veces, pero sobre todo nos las contamos entre nosotras para sacar ese aprendizaje que había ido oculto. Nosotros tuvimos un problema en conjunto con una persona. O sea, Raquel con esta persona y Jerry y yo con esta persona. Y en ese camino medio tortuoso y de malos entendidos y cosas feas en el fondo, nos contactamos. Yo le insistí a Jerry, llámala, 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 porque notaba que algo raro estaba ahí. Así que él la llamó. Raquel estaba bien cuidadosa, desconfiada de esta llamada. Pero después nos conocimos nosotros y yo la vi y fue amistad a primera vista. Y amor también, amor a primera vista. O sea, se conocieron por una situación y en el fondo tú un poco tú querías... A veces, me imagino, en ese tipo de situaciones uno quiere validar, ¿seré yo o habrá otros que están? ¿Seré yo que estoy actuando mal? ¿Quizás estoy desconfiando de más? Y uno quiere como saber quizás la opinión de un tercero, de fondo para validar o no lo que uno está pasando y sintiendo también. Claro, más o menos así y de alguna manera siento yo que habíamos sido víctimas de una persona. Entonces compartíamos esa situación en común. Entonces eso fue algo que realmente fue súper complicado para nosotros y muy doloroso también para Raquel. Fue una situación muy difícil en el fondo. Entonces quedé esa situación tan difícil, que fue complicada para nosotros porque perdimos la confianza en una persona, etcétera. Que haya surgido esta amistad, fue así como, wow. O sea, esto ocurrió para que nosotros nos conocieran. Claro, pasó por algo y tuvo finalmente algún grado de alguna cosa positiva que ocurrió de esto. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Vamos a cumplir cuatro años. Este año tenemos nuestro aniversario número cuatro. Y pues sí, la verdad que es un regalo y este es como el primer mensaje que yo creo que Pati y yo siempre le queremos transmitir a la gente cuando están contando esta historia y es que siempre, frente a las situaciones que puedan tener en su vida, por más complejas que parezcan, busquen cuál es esa bendición o ese milagro que está oculto. Entonces nosotras desde ahí transformamos incluso como ese resentimiento que pudiéramos sentir hacia esa persona, convirtiéndolo en bendiciones a la distancia, obviamente, porque pues físicamente no confiamos, pero agradeciendo y mandándole como una bendición porque realmente a mí me cambió la vida esta relación y han sido muchas las cosas que en estos cuatro años han nacido de ese bonito encuentro. Así es, así es. Yo lo veo de la misma manera, exactamente igual. Realmente ha sido como que ese era el regalo inesperado dentro de esa situación y lo que dice Raquel, o sea, me acuerdo perfectamente el momento en que sentí como que lo habíamos soltado eso y hicimos como que todos realmente le agradecimos a él. Nosotros los cuatro, o sea, el novio de Raquel y Jerry, los cuatro realmente espiritualmente le agradecimos ese momento. Sí. Qué buena. Oigan, ¿y esto siempre, digamos, de manera online o han estado juntas en el mismo lugar o siempre a distancia? No, pues nos conocimos porque yo estaba viviendo en Miami. O sea, fue como que, yo creo que tú llevabas cuando nos conocimos, ¿qué? Un año y medio de vivir en Miami más o menos. O sea, en realidad yo creo que nos mudamos juntas al mismo tiempo a vivir a Miami, pero nos conocimos como al año y medio a estar viviendo ahí. Y sí, yo, como te contaba ahorita, fuera de cámaras, yo viví en Miami hace siete meses, que me mudé a Ciudad de México. Pero es muy loco, que aquí ya vamos a contar cómo han ido transformándose las cosas, que después de hacer muchas cosas juntas, estando en la misma ciudad, cuando decido venirme a vivir a México, que fue como doloroso, como, ay, nuestros proyectos, ay, todo lo que queríamos hacer. Y ahora con todo lo que está pasando, antes esa distancia nos está uniendo más. Y aquí es donde empezamos, pues, esta relación ya de una forma virtual. Claro. Y cuéntenme un poco en la parte de la faceta emprendedora. Entiendo que las dos han hecho hartas cosas. Si quieren, para hacerlo más ordenado, no sé si quieres partir tú, Raquel, después seguimos contigo, Patti, un poco para que nos cuenten, le cuenten a la audiencia un poco qué han hecho como su camino emprendedor desde que, no sé, desde que partieron emprendiendo y por lo que han ido pasando, sobre todo lo que están haciendo ahora, y un poco después lleguemos, converjamos en los proyectos que están hoy día ustedes desarrollando en conjunto. Me parece. Pues, me da mucha risa este término emprendedor, porque mientras hablabas y viajando en el tiempo, ¿cuándo fue ese primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue a los cuatro años. O sea, yo creo que el hacer negocio, el tener ideas, el buscar la forma de hacer las cosas, es algo que viene en mi sangre. Mi papá también fue un empresario que estuvo en muchos emprendimientos muy grandes en Colombia. Entonces, creo que eso viene también como en la sangre. Es a los cuatro años pintando tarjetas. Como tú decías, ahorita yo soy artista. Desde chiquita siempre pintar, escribir, es algo que es mi forma de expresarme con el mundo. Entonces, todos mis emprendimientos van por ese lado. De ahí, te podría contar, yo no sé cuántos negocios he tenido, porque tuve un bar en Medellín, tuve un café, creo un lugar para que la gente fuera a jugar juegos de mesa. Bueno, como diseñadora de modas, tuve una empresa de confección durante 15 años en Colombia. Realmente era una marca de ropa bastante reconocida, con varios almacenes. Y luego, digamos que ya por lo que la gente me empezó a conocer más, fue por la parte musical, porque desde hace 12 años, me dedico a la música de lleno como cantante. Soy compositora, además. Tengo ya tres discos, dos de estudio y uno en vivo, que los pueden buscar por ahí como Raquel Music, que estoy en todas partes para que vean mi música. Y fue a través de esa carrera musical que yo me iba a ir a Miami, porque giraba por muchos lugares de Latinoamérica, menos Chile, en Chile nunca estuve. A mí me tendría que ir. Entonces, como viajaba por muchos lugares, encontramos con mi equipo de management y todo, que Miami podía ser un lugar como central. Pero fue justo cuando llegué a Miami, que toda mi carrera musical, por otras situaciones externas, de alguna manera, tuvo que frenarse. Y ahí empezamos a descubrir como todos esos mensajes también que nos van llevando a como transformarlos para hacer lo que estamos haciendo hoy en día con Patti. Entonces, fue como bastante oportuno el haberme conocido con ella, porque la gente dirá, pero realmente, ¿qué han podido hacer un artista y una psicóloga? Y yo creo que eso es parte de lo que también ahorita les vamos a compartir, porque los emprendimientos, para mí, aparte de pensar en el tema de un negocio, es pensar en lo que nosotros podemos compartir con el mundo, lo que podemos hacer distinto. Y que, bueno, que ahora sí que eso está como en su florecimiento más grande, en su estendor más grande, que es el mensaje para la gente. Monten negocios, pero múntenlos pensando en ese bienestar y en ese servicio que van a dar. Y yo creo que ahí es donde comienza esta relación con Patti y el motivo de por qué nos juntamos. Perfecto. ¿Y Patti, tú? Bueno, el camino mío es totalmente distinto al de Raquel en ese sentido, porque la verdad es que yo no soy de una familia de emprendedores. De hecho, pucha, mi papá era médico y mi mamá era abogado. O sea, yo, o sea, mi mamá es abogado. Y mi papá era médico. Y en mi familia siempre ha sido una cosa como, termina el colegio, entra a la universidad, estudia la carrera y trabaja en la carrera. De hecho, a mí me pasaba que a mi mamá le costaba muchísimo entender lo que hacía a Yeris. Entonces ella decía, cuando le preguntaban lo que hacía, ella decía, trabaja en una empresa. Para que todos quieran. Simplifiquemoslo, claro. Trabaja en una empresa. A mi mamá le costaba mucho entender qué era lo que hacía, porque la verdad es que en mi familia no había un espíritu emprendedor ni una cultura emprendedora. Ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá. Puras personas que son profesionales y que han trabajado en sus carreras. A excepción de un tío, que ya siendo mayor, él se quedó sin trabajo, o sea, lo despidieron de un cargo altísimo y él formó una empresa y es como el emprendedor de la familia. O sea, con eso te digo, para que notes la diferencia. Entonces, cuando nosotros nos vinimos a Estados Unidos con Yeris, bueno, no soy emprendedora, pero sí soy una persona sumamente aventurera. Sagitario. A venturera y atrevida, que esas son características de los emprendedores también. Entonces, cuando Yeris tuvo esta idea loca de venirnos a Estados Unidos, yo lo encontré, ¡guau! Maravilloso. O sea, yo voy a donde sea porque además confío en él y todo. Entonces, tirémonos nomás a la piscina y las cosas se dieron súper bien fluidas para nosotros porque yo creo que una cosa también súper importante es cuando uno tiene claro lo que quiere, la verdad es que las posibilidades de llegar ahí son altísimas. Pero tienes que tenerlo claro a nivel de tu creencia, o sea, lo que eres y también lo que sientes. O sea, lo que crees y lo que sientes. Entonces, yo creo que eso es lo que nos pasó a nosotros con esta locura, porque nosotros nos vinimos, o sea, la Dominica tenía 11 años, la menor de nosotros, la Francisca ya había terminado el colegio, ella no se vino con nosotros en un principio, se quedó allá en Chile, entonces fue también un cambio así completo, o sea, nosotros teníamos una vida súper estable y de alguna forma yo siempre tuve un trabajo, o sea, tú sabes, yo trabajaba en la H allá en Chile, ese fue mi último trabajo por seis años, un trabajo sumamente estable, sumamente gratificante, porque es un trabajo también de ayuda, que es lo que a mí me gusta, de entregar, ¿cierto? Y al mismo tiempo yo siempre hacía capacitaciones y cosas, que ese era como mi lado, digamos, emprendedor, podríamos decir, porque en paralelo al trabajo formal, yo siempre trabajaba haciendo capacitaciones, haciendo selección de personal, y siento que en ese sentido yo tenía, o tengo, como una base como bien creativa para hacerlo, entonces nos iba súper bien, bueno, con Marcos trabajamos muchas veces en cosas de capacitación juntos, y todo, y yo soy súper creativa, entonces muchas veces cuando me tocaba trabajar con Yeres, Yeres era como, no quiero hacer dinámicas, no me hagas hacer dinámicas, yo no voy a participar en eso. Yo estoy muy igualito en la casa. Yo estoy totalmente en eso. Ponte seria para las cosas, así como. Sí, Dios, él es más serio, más formal, entonces le gusta una cosa, y a mí me gusta la dinámica, una dinámica grupal, donde todos abracen, y él, no, eso no, así que, ese era como el trabajo a partir, y cuando llegué acá, de alguna manera fue como, ok, aquí me toca ver qué hago, porque yo dije, no quiero volver a trabajar en una empresa, como con un jefe, porque ya tenía 30 años, o sea, desde 40 años, entonces yo dije, no quiero tener un jefe, y de ahí fue que entonces yo empecé a buscar una manera de hacer que acá funcionara alguna de las cosas que yo hacía allá. Y ahí fue que se me ocurrió empezar con algunas sesiones que eran grupales, de terapia o coaching, o como le podamos llamar, y luego empecé a invitar gente para que hiciera como capacitaciones, pero eran más bien como talleres de autoayuda, de crecimiento personal, etc., y ahí armé un centro, que le puse Centro Eres Alma, donde yo lo que hacía, más que dar talleres yo misma, aunque algunos daba, era gente que venía y yo los invitaba para hacer talleres, y eso fue como entrar así, súper especial aquí en Estados Unidos, porque en ese tiempo no era tan común como ahora que hayan ese tipo de talleres. Y en ese proceso estaba cuando conocí a Raquel, o sea, llevaba un año en eso, digamos. Perfecto, o sea, en el fondo es un poco algo muy enfocado en el wellness, pero más espiritual, digamos. Así es, también. Perfecto, así. Y ahí se conocieron y hoy día están desarrollando ahora, que es un poco la expectación que se ha generado respecto de, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el secreto? Ahora cuéntanos en qué están emprendiendo ahora. Pues estamos haciendo algo que yo creo que nació en esa época, así como para retomar donde dejó Patti, nos conocimos, y pues como les digo, yo soy compositora, ayudaba a talleres de composición, dando esos talleres a músicos, me di cuenta que la forma en la que yo ensayaba, de alguna manera también hacía terapia, entonces leía a Patti, porque no fusionamos esto, porque pues finalmente yo no soy psicóloga, ni terapeuta, ni coach, y creo que hay una forma muy novedosa y creativa de hacer terapia, que es a través de la música y de la composición. Ahí fue donde nosotros arrancamos a trabajar juntas con un taller que se llama La Música de Tu Bada, y eso empieza a evolucionar con estos talleres que Patti tenía en el Centro Eres Alma, empieza a evolucionar hasta crear como una comunidad que en su mayoría es de mujeres, que eran las que iban a nuestros talleres. De ahí nace otro proyecto que se llama First Sunday, que empezamos juntas, que es un círculo de mujeres que nos reunimos una vez al mes y que ya se ha ido expandiendo a Medellín, aquí a México. Entonces siempre como que esa conexión entre las dos es la forma en la que podemos mezclar el arte, como la opción del arte sea la pintura, la música, y la espiritualidad, porque yo estudié además cada habla hace 12 años, entonces tengo como un background espiritual, pero no espiritual aquí, decir que yo soy muy espiritual, sino que tengo como muchas herramientas que puedo compartirle a la gente, y luego tenemos esta parte psicológica de terapia. Desde ahí hemos pensado millones de cosas. El año pasado estuvimos ya a punto de montar un negocio que fue como wow, o la revelación, que esa es como la semillita de lo que estamos haciendo ahorita, que era nosotras dos hacer esa terapia personalizada, pero siempre invitando a un tercer componente, una persona que nos ayudara a empezar a darle como, de alguna manera, un ajuste a la vida de la persona que nos consultara. Si tú venías donde nosotras y nos decías, yo quiero hacer un cambio en mi vida, te hacíamos un diagnóstico y posiblemente con ese diagnóstico podríamos decirte que lo que necesitabas era un cambio de alimentación, bueno, entonces te traíamos a un nutricionista, o que lo que necesitabas era mover ciertas cosas dentro de tu casa, entonces te hacíamos una asesoría desde el Feng Shui y la decoración. Pero ahí, Raquel se vino a ir a México, y como les decía, pues fue como que, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y en medio de todo esto le digo yo, Pati, Pati, ¿tenemos que hacer algo? ¿tenemos que hacer algo? Sobre todo porque la gente nos está necesitando. Pati me llama un día y me dice, tenemos una de estas chicas que hace parte de esta comunidad de First Sunday, que está mal, ¿por qué no hacemos una meditación grupal? ¿Hacemos algo? Y desde ahí como que en esa idea fue, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y después de esa idea, para no hacer el podcast, ¿por qué no hacemos un programa y aplicamos esa estructura? ¿De las tres personas? Que son esos tres puntos de vista, y ya Pati nos contará, son esos tres puntos de vista, uno que es Pati con su background psicológico y terapéutico, yo desde experiencia de vida, con las muchas cosas que estudié, que he hecho y con estas herramientas espirituales, y un tercer componente que es alguien que sí es especialista en el programa. Ahí si quieres, Pati, tú para que después cuentes cómo es el programa. Sí, bueno, y bueno, lo que contaba Raquel de esta primera idea, o sea, de alguna forma es la misma idea que ha ido evolucionando. Entonces, al principio partimos con estos talleres, y esos talleres fueron súper exitosos, pero la verdad es que siempre sentíamos como que podemos ir un poco más allá, hay algo extra que podríamos hacer. Y entonces de ahí surge esta segunda patita, digamos, de la misma idea, o del mismo emprendimiento, y que lo hicimos varias veces, o sea, hubo varios diagnósticos que hicimos, harto trabajo que hicimos en eso, y la verdad es que la gente lo tomaba súper bien, o sea, sin cero promoción, o sea, realmente todo lo que tiene, creo yo que todo lo que tiene que ver con bienestar en general, con salud mental, es algo que se está necesitando muchísimo, muchísimo. Pero ya no de la manera tradicional, sino que las personas necesitan algo como un plus, un elevado. Y entonces ahí fue que se nos ocurrió esto que se llama Conversaciones en Pijama. Y se llama Conversaciones en Pijama, que es un programa en vivo, que lo tenemos los martes y los jueves por Facebook y por YouTube. Y se llama Conversaciones en Pijama, porque así como estamos aquí hablando contigo, desde que Raquel se fue a México, hemos tenido todas las conversaciones así, en Pijama, tomándonos un vinito, tomándonos un café, conversamos y hablamos de las cosas que queremos hacer. Porque en algún punto como que, como que, yo creo que sentimos que hacemos como una buena dupla las dos. Nos complementamos muy bien. Entonces ella tiene toda una parte de formalidad, de orden, de organización, de perseverancia que yo no tengo, y yo probablemente tengo otras habilidades que ella necesita. Bastante, bastante. Perfecto. Y ahí en este programa, me imagino, como es en vivo y todo, me imagino que la comunidad de ustedes se conecta con ustedes, tienen invitados, ¿cómo es la dinámica? Así, exactamente. Mira, nosotros tenemos, como te decía Raquel, somos tres personas. O sea, nosotras que siempre tenemos nuestra perspectiva y nosotros no somos solamente un entrevistador, sino que también nosotros damos nuestra perspectiva respecto de ese tema. Y el experto, digamos, el especialista. Y entonces tenemos como una, ¿cómo podría decir? Una fórmula, una dinámica, en que nosotros no solamente hablamos del tema, sino que para nosotros es súper importante, como lo hacíamos en los talleres, entregar herramientas a las personas. Herramientas que sean prácticas. Y algunas recomendaciones que tienen que ver un poco con lo que nosotros hemos hecho y el tema a la vez. Entonces, ellos se conectan con nosotros live, y la verdad es que ha tenido súper buena acogida. La verdad es que nosotros estamos gratamente sorprendidas porque no llevamos tantos episodios, llevamos muy poco tiempo, y la verdad es que la gente nos comenta, nos escribe, nos... Mira, tenemos la agenda completa de entrevistas, creo que hasta agosto. Entonces, la verdad es que las personas también se están interesando en poder participar del programa porque tiene esa mezcla que nos gusta, así conversamos con Raquel nosotros. De cualquier cosa, lo tiramos a lo profundo. Entonces, tú puedes hablar de, no sé, de ropa interior, pero llegar al tema de la femineidad, el feminismo, el amor propio, ¿me diga? Y es exactamente el mismo formato, digamos, y creo que calza súper bien con la necesidad de los tiempos. ¿Y esto es los días martes y jueves? ¿En qué horario? A las seis de la tarde. Te está acoplando como me dijiste, en este minuto. Sí. Como que se te hace un sonido metal. Ahí sí. Ya. Tira de nuevo la pregunta. ¿Ahí sí? Claro. Ahí sí se escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, ya, perfecto. No, les preguntaba aquí un poco para que pasen el dato, igualmente en la caja de descripción del video van a quedar los datos de contacto, tanto de Raquel y de Patti, y también el link directo al programa de ellas, al Facebook, desde donde transmiten. ¿A qué horas lo transmiten los días martes y jueves? Lo transmitimos a las seis de la tarde, hora este de Estados Unidos, que es en ese momento la misma hora que tienen en Chile. O sea, cinco de la tarde hora México-Colombia, seis horas Chile-Miami, siete horas Argentina. Igual ahí nosotros siempre ponemos esas diferencias de horario para que la gente se pueda conectar con el horario que tengan en su país. Perfecto, perfecto. Ahí la gente se conecta, interactúa con usted, y me imagino también pasa un rato agradable, porque en ese tipo de programa uno que busca justamente conocimiento también, pero sobre todo también empatía, pasarlo bien, relajarse, desconectarse también. Pues creo que como digamos el punto que yo más rescato, no porque sea yo con Pati las creadoras del programa, la host, una de las hosts del programa, sino porque cuando pasa el programa, yo me siento como un televidente a verlo, como un espectador, y realmente a mí me está ayudando. Entonces creo que uno de los puntos más valiosos es, uno, que hemos recibido mensajes de gente que dice, gracias, porque este programa es lo que me está acompañando en estos tiempos, es lo que está haciendo que los lleve con un poquito más de ligereza, es lo que me está ayudando a entender un poquito más, cómo vivirlos de una forma más proactiva, y no tanto en el victimismo, porque ahorita están pasando muchas cosas, mucha gente perdiendo sus empleos, mucha incertidumbre, con muchísimas cosas. Y eso es un espacio donde nosotros hablamos sin perder como el hilo de la realidad y de lo que en el presente está sucediendo, pero siempre enfocado a esto, cómo vamos a ser proactivos, cómo podemos mejorar tanto emocional, mental, física y espiritualmente. Y eso le da otro componente. Y lo otro es que aunque tengamos ahí un especialista, que pueda hablar así como en la terminología más, wow, de verdad lo llevamos como una simplicidad y a una forma de explicarlo, que es para cualquier persona. O sea, que cualquier persona, no tienen que tener un grado de conocimiento del tema, ni un grado de escolaridad, para que realmente los conceptos sean entendidos. Son muy aplicables, damos ejemplos de vida personal, nos exponemos, aquí no venimos nosotros a hacer como también los que estamos ahí, enseñándole a alguien. Nos exponemos, contamos casos reales de nuestra vida, momentos donde nos hemos sentido de X o Y forma, y creo que también eso genera una empatía, porque las personas no nos están viendo ahí como alguien que vino a contarme una historia, sino alguien como yo. Te ven como un amigo, como un par, como alguien que te entiende, que te acoge finalmente. Y claro, eso efectivamente la gente lo valora si tú logras transmitirlo, y efectivamente se puede, sobre todo en estos tiempos la gente está más receptiva a estos formatos, en realidad, quizá un programa como el de ustedes, en un formato, un tiempo normal, por decirlo de alguna manera, con mucha reunión física, quizá anda bien, pero no anda tan bien como lo que les puede estar yendo de bien a ustedes, porque fue el momento justo de lanzarlo. Todas las crisis tienen este tipo de, o otros tipos de oportunidades, siempre hay algo que sale que es positivo finalmente, así que felicitarlas en realidad por la iniciativa. Y en ese sentido, ¿hacia dónde quieren evolucionar con el programa? ¿Quieren hacer más? ¿Quieren cambiar el formato? ¿Partir con otras cosas igual en conjunto? ¿Cómo lo ven esto en uno o dos años más? Arranqué, Fati, después yo les dejo mi visión. Bueno, la verdad es que esta idea, como tú dices, todas las crisis tienen oportunidades, y la verdad es que uno podría decir que uno está buscando una oportunidad que tiene que ver con otro, o con algo que tú estás acostumbrado a hacer y todo, pero esto también era una oportunidad para nosotros de conectarnos, nosotras mismas, con los demás, porque ya que estamos en esta situación de aislamiento, también para nosotras era súper importante, es súper importante la conexión, por eso, también todo lo que hacemos tiene que ver con otros, en el fondo, con estar con otros, con mujeres, sobre todo, etcétera. Entonces, nosotros partimos sin hacer como lo que haría uno a lo mejor habitualmente un plan de negocio, sino que más bien nosotros partimos, oye, partamos, y vayamos evolucionándolo en la medida que vaya este programa necesitándolo. Y así ha sido, o sea, en tan poquitos episodios nosotros hemos hecho ya cambios importantes, hemos movido cosas, hemos sacado aquí, hemos hecho varias modificaciones. Y la verdad es que, por lo menos por mi lado, en este momento, para mí, este es el proyecto más importante que tengo en términos profesionales. ¿Te fijas? Entonces, la evolución, obviamente, va a depender, por un lado, de cuál sea el interés de aquí de mi amiga, pero también tiene que ver con algo importante para mí, el hacer, o sea, hacia dónde vamos. Y creo que una de nuestras ideas es transformar esto también en un podcast. de manera que vayamos pudiendo tener como este extra formato que también es súper accesible para muchas personas que no les gusta esto que son, no sé, no son visuales o lo que uno quiera. Es cómodo, la verdad que el formato de audio, yo también antes era como más, en el fondo, más un poco, uno se pone como, se obsesiona con un tipo de formato, ¿no? ¿Qué tiene que ser eso? y en realidad de a poco uno conversando también de repente el usuario, a mí en lo personal y me empecé a dar cuenta que de hecho nosotros también tenemos un podcast ahora de Emprendedur donde subimos contenido muy similar, es más cómodo. Yo creo que ese es un elemento súper importante, de repente el formato video conlleva que tienes que sentarte a verlo, a veces la conexión no acompaña tanto, en cambio el formato de audio tú lo dejas que es como cuando estás escuchando música, por ejemplo, en lo personal a mí me encanta cocinar escuchando música, entonces pongo mis tarros, yo escucho metal, entonces pongo mis tarros, escucho mi música, pero de repente también ahora lo que hago es que sigo algunos canales de YouTube que me gustan y en realidad me doy cuenta que cuando estoy en eso no estoy pescando el video, entonces el video se convierte en un elemento que no necesariamente tiene que estar ahí y eso probablemente también te da muchas posibilidades de que el formato en el que el formato audio es bastante atractivo, es más liviano, es más rápido, puede ser más dinámico, quizás por ese lado se puede aprovechar bastante también. Pues esa es una de las opciones que tenemos porque para nosotros la parte visual hasta un punto es importante porque nosotros compartimos las herramientas muy visuales, sin embargo todo eso que compartimos pues también si lo quieren consultar pueden ir a nuestro Instagram y ahí van a encontrar todo lo que gráficamente se comparte en el programa está en el Instagram. Entonces ahorita nosotros estamos como en la primera temporada del programa ya esta semana en la que estamos entrando digamos que ya completamos el episodio número 11 y la idea es tener temporadas solamente de 11 episodios entonces para la segunda temporada como en esos planes visionarios que tenemos ahorita para la segunda temporada es que al comenzar la segunda temporada la primera ya quede completa en podcast así que la gente cuando termine la temporada pues puede ir escuchando los programas lo otro que tenemos en mente es ir dando como unos grupos de temáticas para que la gente cuando se quiera conectar como un mes con un tema específico pues pueda tener una secuencia que siempre hay una secuencia de un programa a otro para que la gente se pueda ir enganchando realmente de esta herramienta pase a esta otra tipo una serie y desde ahí hay otro proyecto que tenemos nosotros hace mucho tiempo que tiene que ver con libros con material que la gente pueda tener y creo que eso va a ser otro de los proyectos otra de las visiones que tenemos porque como decía Patti esto lo arrancamos así como que fue llegó la idea ya porque no había tiempo para ponernos a pensar no sabemos cuánto iba a durar la cuarentena es ya hay que hacerlo que nos ha facilitado esto que si teníamos ya como unas bases que si tenemos igual pues experiencia como emprendedoras o como empresarias como para darle un orden a las cosas pero una cosa va llevando a la otra y aunque de nacimiento esto nace solo con la intención de verdad de compartir a la gente cosas que las hagan estar mejores en su vida pues como dice Patti a nivel profesional esto se nos está volviendo como nuestra punta de lanza como nuestro lugar más importante y si hay que empezar a tener ese balance como empezamos a monetizar esto como lo empezamos realmente a volver a convertir en un negocio nosotras también prestamos individualmente asesorías de distinto tipo Patti pues desde la parte terapéutica yo hago mapas astrales hago asesorías en decoración en Feng Shui entonces la idea es también a través del programa empezar a ofrecer esos servicios eso les iba a comentar en el tema justamente iba para ello vengo muy del mundo de los negocios lo que pasa es que a uno te puede encantar una cosa que tú haces pero llega un punto donde justamente para poder hacerla más la única forma a no ser que uno fuera millonario y que tuviera toda esa parte cubierta tienes que buscarle un modelo de sustentabilidad económica porque lo contrario no te puedes dedicar a eso y si lo quieres hacer tienes que efectivamente encontrarle la forma de generar ingresos y en ese sentido claro o sea se ve como sumamente probable el que con esta audiencia que ustedes están teniendo poder ofrecerles servicios por ejemplo más especializados en el fondo y personalizados que en realidad no debieron estar hoy día limitados sobre todo en el contexto actual donde todos nos estamos adaptando a una nueva normalidad donde la tecnología y lo digital hacen posible en el fondo la entrega de todo tipo de servicios entonces todo lo que es por ejemplo terapia que probablemente ustedes están haciendo en algún momento de manera presencial creo me puedo equivocar pero creo que puede ser totalmente viable hacerlo en estos formatos digitales con sesiones vía Zoom Google Meet y con todas las herramientas que hoy día hay Exactamente o sea de hecho bueno Raquel Raquel les puede contar mejor esa parte de cómo nosotros te puede contar cómo lo visualizamos digamos futuro pero en lo que tú dices actualmente la verdad es que yo trabajo tengo una consulta digamos física donde yo trabajo donde de hecho hacíamos los talleres y la verdad es que ese lugar físico lo sigo teniendo hoy día pero no lo ocupaba en estos casi tres meses y todas mis sesiones las he hecho sin ningún problema online o sea no tengo ninguna ninguna paciente por ejemplo o ningún paciente que me haya dicho no, no quiero hacerlo online o no puedo online no sé qué nadie o sea las personas se sienten exactamente con la misma apertura etcétera lo que yo no sé y que eso es algo que tengo que comprobar he tenido una sola paciente nueva en este periodo entonces he tenido unas dos o tres sesiones con ella y ha andado súper bien pero no sé cómo es cuando tú no los conoces o sea yo nunca he estado físicamente con ella entonces ella solamente que me conoce por la pantalla y de hecho en mi caso yo tenía pacientes online desde antes entonces también para mí es fácil o sea para mí es importante verlos de aquí para arriba porque yo también pucha quiero ver su expresión o sea tampoco la haría por teléfono digamos y creo que eso es algo que podemos hacer en cualquiera de las cosas que hagamos nosotros de hecho yo creo que que tú me contaste amiga que una de las asesorías bonitas y buenas que te hicieron a ti de Fenshuy también fue online donde tú mandaste el mapa de tu casa o sea todo lo que yo creo que todo se puede hacer online y que hoy día tenemos todas las herramientas para hacer sí y también hay un tema de que la gente que no se quería subir al carro de lo digital hoy día se ha visto obligada entonces en lo personal a mí me ha pasado que gente que probablemente no iba a contratarte por ejemplo si no estaba la posibilidad de juntarte a cerrar el negocio hoy día esa persona no tiene ninguna herramienta para buscar para decirte no es que lo tenemos que juntar igual y en cierta forma ha tenido que ceder a que no, mira en realidad las cosas sí se pueden hacer con estas herramientas digitales y esto otro es más que nada que es como un capricho de uno pero hoy día con todo el tema de poder mantener estas barreras sanitarias y las medidas también de distanciamiento social no hay nadie que te pueda pedir y te pueda decir no, es que mira en realidad no lo quiero hacer online entonces como que esa barrera se rompió y es una tremenda oportunidad de hecho ese tema contesta tú porque creo que vas a decir lo mismo que justo eso fue uno de los temas que tuvimos en el programa porque como les decía buscamos que sea como cuatro elementos que nosotros podamos suplir la información a nivel físico emocional espíritu alimentar entonces también tenemos este tipo de temas hablando sobre todo con todos los cambios tecnológicos lo que los invito para que vean el episodio número 7 tuvimos una invitada súper especial justo hablando de este nuevo momento en el que nos tenemos que todos acoplar y como decía Pati a mí también como yo me fui de Colombia hace tanto tiempo la mitad de mi trabajo siempre lo he hecho de forma virtual para mí acoplarme no fue tan complejo sin embargo estos tiempos claro nos nos push nos empujan como y qué más yo creo que es lo que nos está pasando Pati a mí y si cada resultado que vamos teniendo cada comentario que vamos recibiendo hay gente que nos dice ay no se va a quedar corta la cuarentena porque piensan que es el tiempo que tienen realmente para estar conectados con nosotros pero realmente nos estamos así push push y qué viene después y qué viene después cuando pase todo esto cómo lo podemos llevar a otro nivel cuando podamos salir a la calle creo que también nosotros estamos capacitadas para dar charlas para hacer talleres para poder también llevar como toda esta experiencia de conversaciones en pijama a otro nivel así es sí yo creo que como estábamos conversando o sea digamos que la posibilidad de prestar diferentes servicios por internet hoy día está lo de ustedes no es la excepción y si están teniendo una buena recepción y creando una comunidad interesante que valora el contenido que ustedes están entregando sin duda que esas personas van a querer servicios más especializados por parte de ustedes y también existe hoy día un entendimiento y ocurre así en todos los modelos de negocio que se llaman freemium el modelo de negocio freemium es cuando yo entrego gran parte de mi propuesta de valor de manera gratuita por ejemplo lo que nosotros hacemos lo que ustedes hacen en el canal o lo que nosotros hacemos en emprendedub donde nosotros no cobramos por absolutamente nada los videos del canal son gratuitos incluso hay tutoriales paso a paso para hacer algunas cosas que en otros lados efectivamente las cobran y son asesorías que nosotros nos entregamos gratis y también hay mucha gente que nos contacta específicamente oye sí pero sabes que lo explicabas tan bonito en el video que yo quiero hacerlo contigo o sea como que tú me tengo más de la mano y me lleves bueno ese tomarte de la mano tiene un precio y la gente está dispuesta a pagarlo o sea en ningún caso las audiencias de este tipo de canales y de este tipo de comunidades están pensando que todo se va a entregar de manera gratuita están dispuestas a pagar y muchas veces es uno como emprendedor que como que es tímido y no se atreve incluso a veces a ofrecer un servicio o cobrar porque crees que como que va todo aparejado que debía ser todo gratis y en realidad al otro lado nadie te estaba diciendo que fuera así entonces de repente las barreras en ese sentido para monetizar muchas veces las pone uno o sea de hecho ese es un tema que hemos conversado mucho con Raquel no solamente en esto sino también en los emprendimientos anteriores que hemos hecho y que tiene que ver con el valor que uno misma le da a su trabajo o sea yo creo que mucho del poder ofrecer lo tuyo tiene que ver con cuánto tú lo valoras cuánto tú lo respetas y cuánto tú te valoras y te respetas y cuáles son las creencias que tienes también respecto del dinero respecto de tu vocación tu servicio tu propósito etcétera entonces eso es algo que hemos trabajado mucho nosotros hemos o sea en un principio el tema de cuánto vamos a cobrar por esto y ahora en vez de esto de cuánto vamos a cobrar nosotros es cuánto cuánto vale esto o sea cuál es el valor que tiene intrínseco esto que estamos entregando porque de hecho como lo nuestro tiene que ver con un tema de una experiencia no es algo que tú le puedas poner un precio externo sino que tiene que ver con un valor profundo en el fondo lo que en negocio se conoce como la fijación de precio en base a valor percibido porque en realidad tú para fijar un precio tienes tres cosas normalmente tienes lo que te costó porque nunca podés ignorar tus costos porque si no vas perdiendo plata y eso es como absurdo pero igual hay que considerarlo o sea igual es parte como de la teoría de fijación de precio después está tu competencia siempre está el análisis de la competencia servicios que son similares a los tuyos o que podrían ser sustitutos como la persona hoy día está cubriendo esa necesidad y lo tercero que es como lo más interesante y que se da justamente en servicios que son de mayor valor agregado más sofisticado más innovadores y que es el valor percibido y que justamente como tú bien dices tiene que ver con tratar de entender cuánto vale la solución que yo le estoy entregando o sea cómo le estoy cambiando la vida o cómo le estoy solucionando la vida a alguien mediante un servicio y tratar de entender un poco cuánto cómo eso se lleva a una relación finalmente de ponerle un valor un precio y eso también te permite colocar precios que son van muy desagregados de los costos es decir son precios que te permiten son modos de negocio donde tú tienes márgenes bastante altos pero que además son muy bien vistos por la persona porque no hay que olvidar también que en todo lo que tiene que ver con servicios de conocimiento para uno y de repente a mí en lo personal me pasa de repente que a veces yo mismo me cuestiono de repente el valor que uno cobra de repente por una hora de asesoría en algo que uno resuelve muy muy rápido pero cuando tú lo llevas al valor que tú estás cobrando hoy día tienes que pensar igual que tú para poder hoy día ofrecer ese servicio y resolver eso en 5, 10 minutos o en una hora tú llevas 20 años haciendo lo mismo y has estudiado formalmente no sé 7, 8, 10 años más entonces lo que estás vendiendo es un conocimiento acumulado por mucho tiempo más experiencia y más una receta entonces eso es lo que estás cobrando no estás cobrando esos minutos o esa hora en ese momento sí y sabes que que además hay algo que esto creo que no lo he conversado no lo he hablado con Raquel y que es que en Chile las cosas tienen un valor súper distinto te podrás imaginar que el valor que tienen acá entonces cuando yo llegué acá el precio que cobraba era casi un chiste o sea era verdad como entrar a un circo entonces era casi vergonzoso cuando lo miro de ahora de aquí hacia atrás porque justamente yo no había hecho como un análisis de mercado y además no había percibido el valor que tenía lo que yo hacía en este en este lugar en este mercado entonces cuando nosotros cuando yo me empecé a dar cuenta cuál era el valor de las cosas y que mucha gente de hecho me lo dijo o sea yo recuerdo claramente a un paciente que yo lo cobré X y él me pagó el doble me dijo Pati eso no vale X esto vale el doble y yo así me fui dando cuenta cuál era el verdadero valor que tenía también lo que yo hacía y ahí empecé como a consultar a otras personas que hicieran lo mismo la referencia digamos de la competencia y lo otro validar muchas veces con colega eso es súper interesante hace poco nosotros actualmente estamos vendiendo un curso de emprendimiento completo digamos y hicimos alguna validación con colega y bueno en realidad la verdad que nosotros le pusimos un precio extremadamente bajo pero es como un experimento estamos pensando un poco en la contingencia en que igual uno debiera entregar sin necesariamente que todo sea monetizar y recibir pero igual estás poniendo un valor porque necesitas que sea serio y todo y lo primero que decían los colegas que era como demasiado o sea como que estábamos demasiado bajo en el precio e incluso de repente tú te das cuenta que eso igual genera hasta desconfianza de que como como que está demasiado barato y como no como van a estar cobrando eso entonces algo raro hay o quizás malo el servicio y mira una cosa que yo quiero agregar acá que es muy importante y creo que esto es algo que le puede servir mucho a la gente que nos ve desde hace ya varios años porque por lo menos unos 5 o 6 años todo como como la 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 plataforma de los servicios y el valor de los servicios empezó a transformarse y esta época que estamos viviendo aceleró ese proceso para donde vamos digamos económicamente hablando de modelos económicos para donde vamos cualquier tipo de empresa vamos a dar experiencias y quien esté capacitado para dar una experiencia distinta para prestar un servicio intangible que realmente mejore la calidad de vida de las personas está en lo que se va a mover la economía en el futuro ¿por qué? porque venimos acostumbrados a una economía donde los productos son tangibles y claro costearlos es mucho más fácil es mucho más fácil yo ponerle un precio a este sofá porque sé cuánto me costó la tela la madera etcétera pero cuando llegamos a esto que creo que es el punto en común tanto lo que tú haces Marcos como lo que estamos haciendo nosotras que es ponerle un precio al conocimiento es ponerle un precio a nuestra vida a todo lo que hemos vivido es ponerle un precio a nuestra experiencia entonces uno dice es muy complejo pero si empezamos a ver que lo que más se va a consumir en el futuro es precisamente eso la gente va a empezar a invertir mucho más dinero en todo lo que le cause bienestar a todo nivel físico, emocional mental y espiritual va a invertir mucho más en eso que en otras cosas que en ropa que yo me atrevería a decir que incluso en viajes aunque ahorita también todo el tema de los viajes se va a reevaluar muchísimo como desde la experiencia entonces el que se esté este es como el mensaje la gente que nos está viendo lleven ese producto o ese emprendimiento o lo que sea que tienen llevarlo y transformarlo a la experiencia que es lo que lo vuelve distinto porque ahí es donde se puede dar un mayor valor y donde se puede empezar a monetizar como de una forma que dé más solvencia también claro no y en realidad en este tipo de servicios igual es muy gratificante prestarlos porque tú ves en el fondo cómo se va transformando la vida de la persona en términos o sea me imagino lo de ustedes mucho más trascendente yo trabajo mucho más en temas de emprendimiento el emprendimiento igual es una actividad que transforma mucho la vida de las personas pero ustedes están mucho más en la parte más íntima con la persona me imagino personas de repente que pueden estar con una depresión o no pasándolo muy bien y ver que uno puede ser un aporte en transformar eso me imagino que debe ser muy gratificante o sea mira son incontables las experiencias que hemos tenido con Raquel bueno y antes yo también de de lo que realmente uno no no logra percibir cuando uno crea esto cuál es el impacto que puede tener en la vida de las personas realmente es impresionante o sea escucha tenemos un montón un montón de historias que obviamente no las podemos contar porque siempre para nosotros es súper importante como cuando hacemos talleres y trabajo personal es que ese marco de confidencialidad lo mismo en el círculo de mujeres para nosotros es súper importante porque necesitamos yo creo que todas las personas también en este momento necesitamos lugares seguros lugares en que en que tú puedas ser vulnerable ser quien tú eres sin porque como hay tanta exposición ya sea en las redes sociales etcétera yo creo que nosotros necesitamos mucho ese lugar en que puedas ser tú misma entonces realmente creo que esto bueno a otras personas les impacta y a nosotros también o sea nosotros hemos tenido también cambios súper importantes que parten de ahí parten de cosas que vemos de cosas que sentimos de lo que ellos nos transmiten o sea es súper gratificante o sea realmente esto no es un trabajo creo yo por lo menos para mí sí no sé para mí tampoco si no en realidad cuando uno lo pasa bien justamente en lo que en lo que hace efectivamente se hace muy gratificante más aún cuando después eso tienes la habilidad para poder convertirlo en algo que te genere ingreso y poder dedicarte a eso es como es como bastante ideal y la verdad que es rico digamos poder estar en eso pensando que también hay mucha gente que no tiene esa dicha y que es muy miserable en lo que necesita para ganarse la vida o sea de repente uno escucha gente que lo único que anhela es llegar al viernes sábado y domingo y llorar el resto de los días y yo encuentro súper terrible porque al final si tú ves la mayoría de la semana sábado y domingo es súper poquito y los otros cinco días eres miserable entonces terrible todos debiéramos tratar de dedicarnos a cosas que nos hacen felices yo creo que y de verdad eso para ti y yo lo tenemos en común vivimos como en esa búsqueda desde hace mucho tiempo creo que ese es un lugar que nos unió uno tiene que realmente en esta vida cumplir con el propósito saber cuál es ese propósito de vida esa misión de vida que tiene luego desde ahí entender cuáles son las herramientas para lograrlo en el caso de Pati el ser psicóloga la terapia o las distintas técnicas que yo he aprendido en el caso mío con la música o el arte entender cuál es ese vehículo esa herramienta que nos va a ayudar a cumplir ese propósito y lo otro como estar realmente en esa reinvención diaria que cada vez la vida cada día se parezca más a lo que uno sueña cada día podamos seguir teniendo esa oportunidad de ser felices disfrutando cada cosa que uno hace porque como tú decías hay mucha infelicidad en el mundo y la infelicidad no afecta a la persona que está siendo infeliz esa infelicidad afecta a todos los que lo rodean entonces otra invitación que realmente hagamos lo que nos apasiona mi papá eso fue una de las enseñanzas más grandes que me dio no solamente para aprender lo que es la pasión del trabajo sino para aprender el respeto hacia todos los trabajos mi papá me decía yo no me importa aunque no era muy en serio pues porque él quería que yo estudiara de hecho economía administración whatever pero me decía no importa si una persona es barrendero pero si esa persona todos los días es barra en la calle con amor con esmero y disfruta su trabajo y lo valora esa persona es feliz entonces no es que cierto trabajo cierta actividad es la que te va a dar satisfacción es esa entrega esa misión que estás cumpliendo a través de la labor que cumplas creo que muchas personas ahorita lo están buscando y sería lo ideal que todo el mundo pueda hacer lo que lo apasiona chicas para cerrar un poco ya la la entrevista quería pedirles que hicieran un poco una invitación no sé cuándo tienen el próximo programa de ustedes un poco de qué se va a tratar un poco invitar a que nuestra nuestra comunidad a los que obviamente les llamó la atención lo que ustedes están haciendo se puedan se puedan sumar el de Belén ¿me quieres anunciar tú? sí el de Belén sabes que mejor anúncialo tú porque yo no conozco mucho a Belén entonces para que puedas hablar un poquito de ella perdón perdón aquí es una pausa pero como dice que sale el sábado entonces tenemos que hablar de los programas de la próxima semana yo anuncio el de Belén y tú el de I acá lo puedo cortar ningún problema donde dije que lo anunciamos yo lo voy a cortar y ustedes me dicen cuando retomamos si aquí vamos a retomar cuando vas a poner el sábado vamos a hablar del programa este sábado este sábado se estrena así que claro sería lo que salga ya a partir de la deja ver calendario acá un segundo sí nos lo tenemos presente si quieres ya arranco es calendario es el día 2 y 4 la semana el sábado es 30 que sería el estreno o sea a partir de la semana del primero de junio estaríamos hablando del programa el 2 y el 4 entonces aquí vamos eso es pues bueno como te decíamos hace un rato para nosotros es muy importante como mantener un lineamiento un punto de unión de un programa a otro aunque hay mucha variedad de los invitados pero hay un hilo conductor entonces la semana pasada tuvimos a Sara Minx una actriz muy reconocida en Latinoamérica que nos estuvo hablando sobre cambios cómo hacer cambios en nuestra vida y Alfredo Márquez un médico homeópata que nos enseñó como todas estas técnicas de autosanación entender cómo las enfermedades son mensajeros que nos ayudan a encontrar lo que queremos transformar entonces esta semana el programa que sigue vamos a tener el martes 2 de junio a las 5 de la tarde vuelvo repito México-Colombia 6 de la tarde Miami-Chile 7 de la noche a la Argentina vamos a tener la primera invitada argentina que se llama Belén Pascualini ella es una actriz y cantante y ella nos va a hablar cómo puede uno vivir la vida desde el arte porque creo que también ahí conectando esto con lo de la semana pasada también conectando con que el cuerpo necesita expresarse nosotros todos somos seres creativos y cuando estamos bloqueando alguna forma de expresión pues eso es lo que puede generar las enfermedades ella nos va a contar cómo vivir desde el arte cómo encontrar una satisfacción de expresarse de distintas formas porque ella además es guionista es actriz de teatro de televisión de cine es compositora entonces nos va a estar hablando un poco sobre ese tema y Patti quieres presentar tú a nuestra invitada el jueves bueno y el jueves 4 de junio también en el mismo horario que es las 6 de la tarde de Chile y Miami 5 de la tarde de México y Colombia y las 7 de la tarde de Argentina vamos a tener a una psicóloga chilena que de hecho es de Temuco que se llama Isabel Sepúlveda y ella nos va a hablar sobre las regresiones dentro de la terapia psicológica para qué se usa cuál es cómo es la técnica cuál es el impacto que tiene en la terapia y de qué manera puede realmente ser útil para poder mejorar la salud de las personas a nivel psicológico así que creo que va a estar súper súper entretenido los dos programas que vienen esta semana perfecto ya está hecha la invitación como les decía en la caja de descripción del video va a quedar el link directo cosa de que lo puedan buscar y entiendo le tienen que dar me gusta a la página para que después le llegue la notificación cada vez que ustedes suban un nuevo video a toda nuestra audiencia agradecerles nuevamente haber visto este video recordarle a los que no se han suscrito al canal que se suscriban y que le den manito arriba a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos a Patricia a Raquel agradecerles un montón la entretenida conversación felicitarlas por lo que están haciendo y nos vemos en un próximo video